Si sigo con esto me acabará Me siento hablando con la pared Estoy nadando con la amarilla Tratando de olvidarte y en el cabaret Y aunque no lloro Creo que te añoro Aún siento de todo No sé cómo te olvidaré Baby Y antes que me olvides Yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido Pero baby hasta que llegué Y antes que me olvides Baby perdóname Por siempre habéis sabido Que no me era padre Diga usted que decirle Poca excusa sacarle Tus obras no me sirven Me voy sola a este baile Ya no quiero estar triste Me cansé del desaire Me voy solo en la quince Con flores pa' quemarle Pude entender que no eras pa' mí Solo por tus fallas Vaya donde vayas Te recordaré Yo no soy lo que estás diciendo Yo no soy lo que estás diciendo Soy lo que callas Y me a quien engañas Y a nadie va a estar bien Y antes que me olvides Yo te recordaré Fuiste lo mejor que habido Pero baby hasta que llegué Y antes que lo olvides Baby perdóname Por siempre habéis sabido Que no eras para mí Baby que lo que era Te esperaba full Ahora se dile más Quedar más de lo que uno reside en sí Baña lo que sea Yo trabajo más Tú paseas No sé si el amor yo les crea No solo hiere Tú noqueas Tú la vaina Las piloteas Esto se volvió una odisea Tú es Estás errónea Aunque no los veas Juele todavía A tu perfume Tú es Le todavía esto me golpea Bonitos labran como yo No vuelvo a enamorarme Conmigo lo tenías tú Lo valioso no siempre se vi De amor Na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na Nadie se muere Ya volvá Na-na-na-na-na-na La-na-na-na-na Nadie se muere Espero que no te caigas Déjame la cata All right Yeah, baby I'm fine Superdive Somvoi liked For For Gracias.